¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Gareth y les traigo un nuevo gameplay de un juego de terror que en la descripción del video está el nombre, porque no quiero decirlo, porque en inglés es muy malo y mejor, comenzamos nueva historia, vamos a ver de qué trata, se supone que soy un bebé soy un bebé, no sé más, es lo único que sé, es que soy un bebé y que este bebé va a pasar por alguna especie de, no sé alguna especie de mierda, de trauma, de no sé, pero luce, luce muy pero muy interesante esta propuesta de ser un bebé a ver cómo se lleva en el juego ya apreté, muy bien, vamos a empezar vamos a ver qué es lo que pasa muy bien, ahí está mi mamá, no sé qué vaya a pasar no puedo hacer nada, no puedo moverme, no puedo hacer nada ah, muy bien, un pastel y el pastel tiene dos velas, o sea que significa que tengo dos años, supongo Gracias, muchas gracias Mierda, ya lo tenias partido No jodas I think I know a little someone Who's ready for some cake Chugga 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 Choo choo Here it comes, through the tunnel Choo choo Uh, I'll be... O sea, la mamá luce muy extraña Hay algo que no me gusta nada Y encima está pasando esto Mierda, ¿qué está pasando? Tengo que ser un bebé Me, 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 me Me crea un conflicto bien cabrón, eh No ¿Qué pedo? There you are What are you doing in the closet? Oh, are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear Nice to meet you How are you today? You've got to stop hiding from Mommy I hope you had a good birthday, hon Mommy would be very sad if you didn't Mi mamá me da miedo, no, mami And now it's time for that Vea nomás esa cara, no, mami, de pervertida You can wake up early tomorrow And play with your friend All day Mama Giro pecho, mama Every little boy and girl are sleeping now All over the world And they're waiting just for you We shouldn't keep them Vaya mierda de canción Me va a desesperar Quita esa canción, por favor Quita esa mierda de canción Mamá Hágate eso, mamá Me da miedo, mamá Mamá ¿Ya me dormí? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Mamá Vaya mierda de canción Da miedo Esto de ser un bebé me da miedo, no sé Es como indefenso No sabe lo que está pasando No puedes correr mucho No puedes golpear a nadie No puedes abrir Muchas veces no puedes ni siquiera abrir una puerta Mierda ¿Qué pedo con eso? Mi oso 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 ¿Qué se lo está llevando? No mames Y para acabar de joder Siendo un bebé No tengo ni puta idea De lo que está pasando Así que no me tengo por qué espantar Bueno, el personaje no se tiene por qué espantar Pero qué pinche mierda Está pasando aquí Puta madre Mierda No puedo mover No puedo hacer nada ¿Cómo le muevo? ¿Cómo hago algo? No puedo hacer nada No sé si vaya a ser con el control A ver Vamos a mover No puedo moverme Lo cual me inquieta Como no tienes ni idea A ver Vamos a Opciones Controles Obviamente Es que no tiene ningún Es que ni correr Si lo estoy aprestando No mames O sea ¿Cómo le hago? Mierda En serio No puedo apretar ningún Maldito botón O sea ¿Cómo quieren que juegue Si no puedo apretar un botón? Establecer valor Ahí está Perfecto Muy bien Ahí está Perfecto Muy bien Ahora sí puedo moverme Y la música Es muy Muy Buena Muy bien Para hacerme los lados Perfecto Ya estoy entendiendo esta cosa ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah Muy bien Agarro cosas La pregunta es ¿Cómo mierda agarro esto? Le aprieto Y no lo agarra Muy bien De verdad no tengo Ni puta idea De cómo agarro esto Ah Muy bien Tengo que pararme Muy bien ¡Órale! El control es muy bueno ¿Eh? Mamá ¿Estás con papá Mamá ¿Estás haciendo un hermanito Mamá? Mamá Mierda Este es mi cuarto Vamos a ver si no hay algo En el cuarto Hola Cubos Pelotas Un caballito Pero no hay nada Que pueda Utilizar Para abrir O La maldita Caja musical Que me tiene hasta la Un cofre No hay nada No Es que de verdad No hay nada Y me estoy poniendo nervioso Me voy a aventar Me voy a aventar desde aquí Me voy a suicidar Siendo un bebé Debe ser malo para mí Mierda Me caí Que De verdad No tengo ni puta idea De lo que tengo que hacer No hay nada No hay nada Que se puede abrir esta cosa Si fuera una persona mayor me la brincaría y no había pedo Pero como soy un inútil niño De verdad no tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer De los pocos juegos que no tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer Es que no hay más, ¿eh? No hay más Si me voy agachado y veo si hay algo Ah, muy bien Perfecto ¡Mierda! ¿Qué es eso? Me pasas de huevos, eso me pasas Me sacó un pedote Esto sí que da miedo, ¿eh? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Eso me dio como cosa, en serio! No, es que me dio miedo, me dio como cosa Pensaba que era una cabeza o algo así ¡Mierda! ¡Se abrió esa cosa! ¡Perfecto! Tenemos que ser muy quietos No sabes quién me puede escuchar Pero qué pinche pedo con el oso O sea, el pobre niño no sabe ni qué pedo Pero yo que soy un poquito más inteligente Un poquitito, no mucho Sé que un oso no debe hablar Porque si habla, está mal Tengo mello ¡Mamá! ¡Puta madre! ¡Qué pedo aquí! ¡Corre, corre! ¡Alguien viene, no mames! ¡Bajo de la mecha, papá! ¡Alguien viene! ¡Neta que qué pinche pedo con este juego! O sea, crea una atmósfera Muy, muy Hija de ¡Mierda! ¡Pero qué pinche! ¡No mames! ¡No te pases de Son mangos o qué pedo! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Su puta madre! En serio, pónganse audífonos No sean hijos de puta Y pónganse audífonos ¡Mamá! ¡Me voy a caer mamá! ¡Mamá, me caí! ¡Ah! ¡Pinche pedo! ¿No se puede abrir? Voy a arrastrar esta cosa para acá Pero ¿por qué? ¡Ahí está! ¡Perfecto! Encima no tengo ni lámpara Aquí está la salida Yo me voy de aquí a la chingada ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso? ¿Se lo ven? ¡Ah! Es un puto tanque Es un fucking tanque Mom Mom De experto dibujante No soy, ¿eh? ¡Mamá! No te agaches Mierda No mames, qué pinche pedo ¿Qué se abrió? Neta que yo no vuelvo a jugar a esta cosa Puta madre Es un pinche Mierda ¿Qué pasó? Están jugando con mi mente, idiota Cómete aquí Que nadie nos vea Amigos En serio Es un grandísimo juego Que obviamente voy a seguir jugando Si es que les gusta Por favor comenten Den su punto de vista Si quieren que lo siga jugando Nada No me queda más que agradecerles Y decirles Que este juego no se acaba aquí Este juego va a continuar Yo lo voy a continuar jugando Y nada Gracias por su atención Nos vemos Hasta la próxima Compartan el video Es muy importante Si me quieren ayudar Si me quieren hacer el paro Por favor Compartan el video En todas sus redes sociales Ya sea en Twitter Facebook Facebook otra vez Y Youtube Y no sé Gracias Nos vemos Hasta la próxima Adiós Yeah Yo lo voy a seguir Yo lo voy a seguir